Vamos a comenzar, como ven estoy agregando las 4 tazas de azúcar y vamos a revolver muy bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 me están preguntando que si voy a subir aguas frescas y que si voy a subir, porque hay muchos y muchos, ustedes saben quiénes son los que me miran, que quieren las aguas frescas, las recetas de las aguas frescas. Antes de probarla también les quería decir que hay otras combinaciones, esta es una de las aguas más baratas, ¿por qué? Porque estas no llevan canela, no llevan vainilla, no llevan leche, no llevan tanta cosa, ¿ok? Tantos ingredientes, sobre todo, que fue lo que quise decir. Esto nada más, pues prácticamente es la piña, el papayo y el azúcar, y el agua y el hielo, ¿verdad? Ya lo de la pintura para que se ponga un poquito más en la naranjadita, pues eso ya es opcional, ¿verdad? Y pues nada, entonces sí, yo sé que lo que quieren es que la pruebe y a ver, vamos a ver cómo quedó esta deliciosa agua fresca de papaya con piña. Perdón, perdón chicas, las tengo que antojar, es que es para que si animen ya sea a venderla o a prepararla para su familia, ¿ok? Realmente deliciosa. Realmente, chicas, es deliciosa, o sea, una vez que ya la prueban, que no quieren, no quieren parar de tomar. Y pues una vez que ya la probé y que está realmente deliciosa, antes de comenzar con unos saludos especiales que me pidieron, quiero recomendarles de otras frutas que muy pronto vienen, ahora sí ya vengo con toda la energía y ahora sí ya me voy a poner y les voy a compartir todas las aguas frescas, las mieles para los raspados, churros. Tú que me pediste los churros de Oreo, que me dices que quieres ver esos churros, pero a mi estilo. Ay, no, 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 ya saben, ustedes pídame y nos casamos. Así es, ya tengo en mente y ya tengo, tú me pediste la receta de los churros de Oreo, que habías visto unos aquí en YouTube, pero que quieres una receta a mi estilo. Pues, ¿qué crees? Ya, ya tengo hasta todo. Mira, mira, con decirte que ya tengo hasta los ingredientes para los churros, ¿ok? Muy pronto es para la receta. Y para churros para negocio, ¿ok? Y pues bueno, después de haber promocionado todos los videos que voy a seguir haciendo, y eso que me faltó decirles que mango con naranja es una estupenda combinación. Por favor, no me vayan a querer revolver, por ejemplo, tamarindo con fresa, o vayan a querer revolver jamaica con piña, si sabe buena, ¿ok? Pero necesita que la piña esté muy bien madura, porque si la piña no está madura, la agua les va a saber con lo ácida de la jamaica y lo agarrosa y agria de la piña, eso va a ser un fracaso, ¿ok? Así que les recomiendo mejor que me pregunten en mensaje privado, si hay alguna fruta que combina con la otra, o aquí mismo en los comentarios, ¿ok? Pero muy pronto esperen mejor a las recetas que yo les voy a estar compartiendo para cuáles son las frutas que sí combinan y que van juntas, ¿ok? Como la que ya les compartí, que ya encuentran aquí en el canal, la de fresa con kiwi. Esa es otra que va, pero estupenda y súper barata. Fui a la tienda Food City y pues allí tuve una emergencia y me tuve que ir caminando, así es chicas y chicos, me tuve que ir caminando porque mi carro se la levantó la grúa, se la llevó y que porque estaba parqueada en parqueadero equivocado, según ellos, ¿verdad? Pero no recibí una notita, algo que me dijera, nada. Simplemente cuando salimos con mi hija, ya la ven, ya no estaba, ¿ok? Y dije yo, no puede ser. Así que nos tuvimos que ir a Food City, unas cosas que teníamos que hacer ahí, con tarjeta, chequear la tarjeta, qué tanto dinero tenía y todo eso para sacar nivel. Entonces, allí era un mal día, estaba tan lluvioso, no tienen idea tan frío, para que vean, era un día tan estresante y no me voy arrimando a la área del mostrador ahí, donde venden lo que es burritos, aguas frescas, comida, tacos, birria, que toda esa parte de los pasteles y pan. Ahí es, no me voy arrimando. Y desde que me arrimé, desde que estaba haciendo fila, una señora me reconoció. Y lo primero que le digo, ya cuando me tocó mi turno, ¿puedo probar el chicharrón con salsa verde? Muy amable, me atendió, me da una muestra, lo pruebo y estaba picoso. Entonces, como que picoso, ahorita que le doy pecho a la niña no puedo comer, entonces, pues ya dije, eso no. Bueno, termina pidiendo un burrito de frijoles con queso y, ¿qué creen? Que me dice, ¿verdad que usted es Carmen? Y yo, ajá, sí. Dijo, ¿verdad que Carmen es la que hace videos, verdad? Y yo, sí, ajá, así. Y yo sentía como algo así de chicas y chicos, así como algo que me subía hasta la cabeza y algo que me bajaba hasta los pies. Iba y venía, iba y venía y como calorcitos así. Yo me pongo roja. No sé por qué cuando me reconocen, yo así nada más así, de una repente que me dicen, yo la he visto usted en sus videos, me dice la señora. Híjole, me puse así roja, roja, roja. Y hasta mi niña me estaba haciendo burla, mi hija. Dice, no que adelante en la cámara, no que estás hable y hable y hable y hable, ¿verdad? Pero aquí adelante de la gente cuando te reconocen, hasta te quedas callada, dice. Me estaba haciendo burla, ¿por qué la verdad? Cuando me reconocen así nomás así. ¿Usted es Carmen Lochoa? Ay, Dios mío, no saben la pena que me dan. Esa señora me hizo el día y yo le prometí que le iba a mandar sus saludos. Así que se llama, ¿cómo olvidarme? Se llama igual que yo, sí, María Carmen. Y el apellido Espinosa. Y pues bueno, gracias María Carmen Espinosa. Gracias por que me hiciste mi día. Te platiqué el problema que estaba pasando ese día y me hiciste mi día. Me cae que cuando me reconociste así, yo, no, 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 no. Al fincito reconoce que me dio pena, vergüenza. No porque no trajera maquillaje, porque si ustedes ven, yo aquí salgo sin maquillaje. No, no es por eso. Simplemente que me da, o sea, como, no me, digo yo, pero ¿de qué me reconocen? O sea, pues sí, yo sé que les hago recetas y todo, pero tampoco me siento la gran cosa. O sea, me da pena, sí, que por mis videos. No sé, chicas, no sé ni cómo describir lo que me pasa en ese momento cuando me reconocen. Me da mucha pena. Y pues nada, mi hermosa, mi gente trabajadora. Gracias. A otros que les quiero mandar saludos que me dijo mi hermana de California, Lupita, que ella trabaja con una muchacha que se llama María y Gloria, que ellas trabajan en la Tortillería Jalisco. Ay, mi gente hermosa. Muchísimas gracias por verme. Un besote a las dos. Sigan echando muchas ganas. Ahí mi hermana les va a platicar que yo también trabajé en una tortillería. Y no, hombre, tiene que madrugar uno, pero unas madrugadas que se da, que qué bárbaras. Así que muchísimas gracias para trabajar para todas nosotras. ¿Ok? Gracias de corazón. Y pues nada, amigas y amigos, ya saben, las quiero un montón. Gracias.